Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Luque Chau que salió el día de ayer en los TOTS, la review de Fofana, no se las traje siempre porque prefiero traer la review de este Luque Chau ya que me parece que es mucho mejor opción en la defensa y pues tal vez la de Fofana se las traiga otro día, tal vez mañana no lo sé pero mejor este Luque Chau, más temprano les traje la de Zousek, que no mucha gente la apoyó pero pues es una review bastante interesante doy mi opinión acerca de ese jugador, se la recomiendo que vayan a verla vamos a hablar de este Luque Chau, 181 de estatura, medio medio nivel de esfuerzo, zurdo, movimientos hábiles 3, pie débil 2 bastante mal eso la verdad, que tenga muy poca de pie débil y de skills, jugué 4 partidos con él, anoté un gol únicamente lo usé como lateral izquierdo y como defensa central, evidentemente por eso pues no tiene goles ni asistencias más que un gol que van a ver ahí en los clips, la mayoría de clips son jugadas defensivas en cuanto a stats está muy bien el ritmo porque la aceleración está bastante balanceada con el sprint luego en el tiro encontramos una buena fuerza de tiro y un posicionamiento aceptable igual para la posición en la que se utiliza este Luque Chau, no importa tanto las stats de tiro el pase, muy buen pase corto, pase largo cumplidor y el efecto es 90, que se nota en game ya se los digo de una vez regate también bastante bien, la verdad en temas generales, aunque tiene un 81 de estatura podría tener mucho más agilidad y balance, pero en realidad para hacer defensa está completo en stats defensivas ahí es donde más destaca, vean las stats defensivas, lo más bajo son un doble 87 en intercepciones y cabeceo y en cuanto a físico encontramos un salto de 91 que está muy bien para la estatura, gana muchos bolsos por arriba a pesar de ser bajito, porque en game se siente bajito, energía 86, fuerza 87 y agresividad 93 aparte pues en rasgos solamente hay propenso a lesiones y regateador pelos vamos a meter aquí los clips gente y les voy a seguir hablando un poco más de la carta este Luque Chau me parece que es una carta muy muy buena se los digo de una vez, me parece que estás hablando de un defensa premier tots yo podría ser el más recomendable prácticamente entre los que salieron si hay cartas interesantes, pero este Luque Chau me llamó mucha atención sobre todo yo le estoy recomendando la posición de defensa central como lateral izquierdo yo prefiero otro corte de laterales, porque este Luque Chau, vean es un jugador con una capacidad ofensiva muy baja porque el tiro es simplemente potente, pero pues al no tener skills, no tiene pie débil se limita bastante cuando llegas a zonas ofensivas, solamente puedes prácticamente dar el pase o tirar y muchas veces no te puedes mover con facilidad si subes al lateral el regate como lateral, ojo como lateral, puede que no sea el mejor la verdad porque lo que les menciono, cuando te puedes ir posiciones ofensivas ya se nota la falta de regate porque le cuesta a veces ya girarse y eso puedes conducir el balón bastante bien, pero en cuanto siente la presión pues le cuesta un poco cuando ya está un poco encima de la gente porque pues no tiene skills ni nada pero tienen fuera de esas dos desventajas pequeñas también decís que el regate es muy bueno el regate para defensa central para que no se confunda gente, el regate para un defensa central es bastante top así que decirles que pues el regate nada más para lateral donde se siente un poquito bajo también pues en ventajas están los links, que es una carta que tiene muy buenos links es fácil de meter en los equipos aparte los centros son muy buenos, eso sí me gustó de como lateral el centro tiene un efecto brutal, muy buen efecto y siempre muy bien posicionado para darle ventaja a los jugadores defensivos que rematen aún así yo no lo recomendaría como lateral y como defensa central que es como lo recomiendo usar tiene una salida de balón excelente excelente pues porque evidentemente al ser lateral tiene mejor salida de balón una capacidad defensiva brutal ¿por qué? porque esta carta me gustó bastante ya que en cuanto lo acercas al rival es muy fácil que en automático roll el balón parece un defensa central realmente bastante top no te pienses que lateral porque el problema de muchos laterales que tienen es que las entradas no son del todo buenas este tiene una capacidad defensiva espectacular es una bestia defendiendo gente realmente aparte tiene la ventaja que es muy rápido se siente muy rápido en game y pues te puede recuperar fácil si te hagan la espalda aparte la agilidad es buena para un defensa central así que como defensa central es la mejor posición y se siente bastante destacado hay laterales que les falta físico y sobre todo físico y entradas y este look show no le falta no le falta la verdad nada de físico ni en el tema de entradas entonces si es de los laterales que yo puedo recomendar eso como centrales y no vas a tener ningún problema en ningún aspecto gente te va a rendir a las mil maravillas le pongo la calificación global de 9.5 porque es una carta muy buena realmente en zonas defensivas te da un desempeño brutal como lateral para mí bajaría tal vez a un 8.5 porque el tema ofensivo le puede costar un poco pero como defensa central es espectacular simplemente pues podría pedir un poquito más de estatura por eso no le pongo el 10 pero por el tema de la estatura pero aún así como tiene buen salto gana bastantes manos por arriba pero pues aún así no es un central que sea una garantía en el tema aéreo ritmo 9 no es una bala como un chukilosano o un maximin como se puede sentir o algo así pero es muy rápido muy rápido la verdad no tienes problemas en cuanto a velocidad tiro 6 si tiro algunas veces pero pues el tiro simplemente era potente pero iban bastante mal en la mayoría de ocasiones pase 9 porque los centros son exquisitos los pases largos también son bastante buenos la salida de varón es muy buena en general así que un 9 está bien regate 8 como les menciono el regate para ser lateral está promedio promedio tirando promedio medio bajo tal vez porque si en ciertas circunstancias le sientes que le puede costar girar como lateral sobre todo en posiciones ofensivas pero como central está espectacular o sea se gira mejor que todos los centros prácticamente del juego en el físico le pongo un 8 porque por el tema de la estatura pero en fuerza lo sentí bien sin ser una bestia obviamente pero lo sentí muy bien o sea muy sólido sobre todo esta es la palabra es una central muy sólido y no tienes problemas calidad precio 8 porque tampoco la carta te están regalando es un precio asequible 300.000 monedas así que yo es una carta que si recomendaría una alternativa es Robertson y también es una carta que es muy similar Robertson es más alto pero son dos laterales con perfil muy defensivo muy orientado a la defensa porque Robertson también es rápido un poquito tosco no es tosco Schau pero ni Robertson pero un poquito lentorros a la hora de girar sin buen tiro sobre todo con sus mayores virtudes son defensivas son cartas similares en ese aspecto yo recomiendo más a Luke Schau la verdad y luego aparte te da un perfect link con Rashford que por ahí cualquier versión de Rashford le puedes dar química a estas cartas y con Bruno Fernández así que puede hacerte por ahí un triángulo bastante interesante es una carta que yo recomendaría la verdad si te sale pues espectacular si usas Premier es una carta que yo creo que puedes meter en tu equipo aparte para la gente que usa ahorita defensas con tres centrales este te viene muy bien concentrado por izquierda porque es pie zurdo eso sí eso es algo que se me iba a olvidar mencionar el pie débil sí se siente la verdad se siente que está muy muy orientado a la zurda siempre eso es una podría haber una desventajita también que se siente siempre muy orientado a la zurda entonces yo recomiendo ponerse central siempre por izquierda para que te facilite la salida de balón eso lo digo y pues es algo claro y también otra cosa que no mencioné los niveles de esfuerzo tiene medio medio pero a pesar de que tenga medio medio no se me sentí mal para la defensa así que no van a tener problemas por ahí así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy con esto me despido así que dejen su like comenten en los que están recibiendo más videos no olviden en twitter que está en la descripción y en instagram que está en la descripción junto a mi twitch y por último pues decir que sí recomiendo la carta si la usan bastante bien y pues bueno gente hasta la próxima que está en la descripción